Sobre el puente de aviñón Todos bailan, todos bailan Sobre el puente de aviñón Todos bailan y yo también Hacen así, así las lavanderas Hacen así, así me gusta a mí Sobre el puente de aviñón Todos bailan, todos bailan Sobre el puente de aviñón Todos bailan y yo también Hacen así, así las marchadoras Hacen así, así me gusta a mí 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 Hacen así, así me gusta a mí